¡Uy, güey! Ok, invocamos de manera normal. Pues sí, creo que va a ser lo mejorcito. ¡Boom! Y ya va, sí, los demás van a activar efecto. ¡Boom! ¡Tres mil! ¡Efecto! ¡Efecto del poder! ¡Mmm! ¡Parmeado! Rápidamente. No sé si hay otra carta que pueda traer directamente que... ...poder hacerme el mismo daño. De gunga bunga, ya sé. ¡Uh! ¡Lazaro Mage! Ok, se va a poner en modo defensa, es lo bueno. Y tiene nada más de 700 de defensa, así que podemos quitarnos la de encima. Mediocampista, perfecto. ¡Hola, tornado! Para quitarnos de encima esa cosa. Puedo hacerle daño en penetración. O puedo ya impedir que active cualquier efecto, porque podría tener a la otra que se invoca de manera especial. Pero no, vamos a hacerle daño en penetración. ¡Boom! ¡1.300! ¡Efecto! Quitamos la otra carta mágica. ¡Boom! ¡Listo! Limpieza de campo. Ya nada más queda la carta que tenía boca abajo antes. Y otra carta que tenía en la mano. Espero que no sea nada. Vamos a ver qué tiene el Aromage. Vamos a ver en modo defensa. Carta boca abajo. Que creo que es la carta que voy a sacar, ¿eh? La carta que tenía antes. ¡Sí! ¿Vale? Ok, es activable. Es activable su carta. Me la va a jugar. y un para afuera pero puede ganar no está aquí directo vale como dijo man este yo creo que arpeas es lo mejor ahorita para crear con muy pocas gemas ur de ensueño y sr de ensueño recomendaciones por favor a gamer en la en mi canal nada más pone exclamación youtube en mi canal ahí vas a ver las recomendaciones porque cada ticket tiene diferentes cosas pero si básicamente estables y ahí te voy a decir las mejores estables en el vídeo cali ahora pues en modo de defensa pero bueno ni pex después en modo de defensa 1500 de defensa para que chingue lo pongo como ataque y si no va a atacar vamos a ver por lo menos podemos negar algo pandemonium propusar que esa me vale shit es un bait como dije debe haberlo puesto en modo de defensa chaly batalla el modo de defensa vale que parece que no tiene nada ¡Vamos! No puedo activar nada ¡Pium! Vamos a ver si puedo activar algo ¡Pium! ¡Efecto! ¡Adiós! ¡Arriba de Echi! ¡Bye, bye! ¡Pium! ¡Pium! ¿Vale? Pero lo veas como que... ¡Ah! ¡Me vale! Va, a ver Vamos a darle, pues Ok, tenemos el estadio ¿Podemos sacar algo con esto? Vamos a ver, al fin Ok, fotónicos, vale Se lagueó, pero ya se arregló Ok, sí, es que veo que de vez en cuando se laguea No sé, no, todo está bien Ok, vale, gracias Nexus Pero ni idea Vale, triple mono No sé qué hace la mariposa Ahorita lo voy a checar Mariposa No puede ser invocada de modo normal colocada Cuando invocas de modo normal a un monstruo de tipo guerrero Puedes invocar esta carta de modo especial de Stumann Esta carta no puede ser usada como material de sincronía Ok, vale Solamente los guerreros El Galaxion Galaxion activa su efecto Quita doble Ataca el Neo Galaxy Eyes ¿Ha buscado algo? Creo que no, ¿verdad? No ha buscado nada Sí, no No buscó nada Solo he visto todas las invocaciones Y colocó una carta boca abajo Que podría ser La carta para Desterrarme Hello Tsunade Eh Hmm No sé si puedo hacer algo en este turno Creo que sí Una vez quitándole a este güey Y ya estamos Según yo, sí podemos Sí, porque voy a aumentar ataque Perfecto Vamos a sacar a este güey Ah, pero tendría 3.000 justamente Echale Tendría 3.000 justamente Huh Necesito Necesito quitarmelo de encima Sí, creo que sí Pues malo jugar Vamos a quitárnoslo de encima Ah, sí, tiene el efecto de desterrarse Vale, entonces Vale, entonces Vale para pura shit Vale para pura shit Pensé que esto nada más era Contra los sexys Entonces lo único que hace Contra los sexys es Ah, bueno, no tiene nada Va, pensé que tenía Alas de desterrar Entonces lo único que hace Contra los sexys es Quitarle los Los materiales Vale Ok, vale Va, por mí está bien Va Robo del destino Muy bien Ni idea que fue lo que hizo Pero bueno Vamos a tirar esta Y ahora sí Y podría tirar otra Nada más para acelerar el deck Vamos a revivir de una vez Y vamos a tirar otra de estas Nada más para acelerar el deck Va, tío Robo del destino Otro ratonado Ah Entonces debemos de quitarnos El que pueda cambiarse Va El mono que evita efectos Creo que tiene 2300 Va Entonces Lo que voy a hacer No, sí Tengo que invocar de manera normal Para poder buscar Buscamos Este güey No puede Activar nada Según recuerdo Y esto Me aumenta mil Así que ya con esto Va Si no mal recuerdo Este güey No permite Activar nada ¿No? Vamos a ver Si es cierto Va Perfecto Si el monstruo equipado Decide un monstruo En ataque Puede hacer un segundo ataque Ok, vale Vamos a hacer un segundo ataque Entonces Y ese fue el deck De Ua En acción Ahora les voy a explicar Un poquito del deck Pero básicamente Lo mismo que antes Tres mediocampistas Porque es el único Que se puede invocar De manera normal Y así poder empezar A hacer tus jugadas Obviamente Ahora ya con la firma De contrato Ya no se briquea tanto Ya tenemos Otras tres cartas Que pueden iniciar Los combos Y también recuerden Que esta carta Puede ser también Buscada por el banquillo Al igual que la nueva Carta de equipo La camiseta del poder Ahorita voy a hablar Más de ella Y el banquillo Lo vamos a tirar Con manera paleozoico Por eso es que Hay tres de ellas Y la verdad es que El banquillo Casi nunca va a usar El otro efecto De desterrar Entonces casi siempre Va a ir al cementerio Para poder buscar Por eso es que Nada más dos copias De ella Lo mismo pasa con el estadio Nada más dos copias No creo que sea necesario La tercera copia Igual La podemos buscar Pero para que no brique tanto Nada más dejo dos Y dos Ahora sí La razón por la que Nada más tenemos Una sola copia De la camiseta Es nada más Vas a terminar Los duelos Con esta carta Casi nunca Vas a querer Un siguiente turno Entonces lo positivo De ella es que Te aumenta mil ataque Si el monstruo equipado Destruye un monstruo Del oponente Te permite hacer Otro ataque Y aparte hace Doble de daño Todo el daño Que haga el monstruo Entonces es Súper buena Que si no vas a terminar Los duelos con ella Es muy difícil Que no se terminen Los duelos Pero en todo caso De que sepas Que no se va a terminar El duelo O que piensas Que tiene un curivo El oponente Lo preferible Es tener también Aparte del monstruo equipado Tener al mediocampista Ahí mismo ¿Para qué? Porque como no tenemos Main Phase 2 Y no vamos a poder cambiar Al monstruo que está equipado Te va a desterrar En tu Stand By Face Debido al efecto De la camiseta Entonces Lo que vamos a hacer Es quitarlo con el mediocampista Regresarlo a la mano Y ahora sí La camiseta regresa también A tu mano Y te ahorras Que tu monstruo Sea desterrado Vale Y las demás cartas De UA Creo que sí son necesarias Las perfecto Para poder negar Esa es la mejor opción Para dejar En el turno del oponente Niega nada más En el turno del oponente Pero cualquier cosa Y para nuestro turno Si no quieren que actives nada El golpeador poderoso Cuando está atacando Nada puede ser activado No hay esferas furivos No hay kyroid No hay nada Esta sería la mejor opción Junto con la camiseta Tendrían 3300 Y el otro Es el encestador El donker Hace daño de penetración Eso quiere decir Que con la camiseta Puedes terminar los duelos Y aparte Después de que destruye un monstruo Puede destruir Una carta en el campo Entonces puedes limpiar campo Y lo va a atacar directamente Si es que tienes la camiseta Y la última carta Puede ser cambiable La verdad Simplemente es para Si tu oponente Invoca de modo especial Y sabes que va a estar Invocado de manera especial Vas a negar El efecto Del monstruo invocado Y además Se pone el modo de defensa De hecho Muchos decks Ya hacen invocaciones especiales Con monstruos de efecto Así que Este sería muy bueno tenerlo Pero igual Si quieren meter otro monstruo O quieren cambiar este monstruo La otra opción Es el rebote Eso simplemente Es para tener más monstruos En campo En el momento que es invocado De manera normal Se revive un monstruo O se puede convocar De manera especial A otro monstruo Entonces este ayuda A tener más campo Pero es otra buena opción Que tienen los UAS Entonces Como tenemos varios de 4 2 de 5 Y 2 de 7 Podemos usar también Algunos exis Rangos 4 Rangos 5 O incluso Rangos 7 Ahí depende de cada quien Y como cartas staple Estoy poniendo Hola Tornado Porque la verdad Es que lo único Que no tenemos Es para quitarnos Back row Entonces creo que Hola Tornado Es sí o sí Meter dos copias Y la última carta staple La verdad es que Nada más la puse Porque iba bien Junto con las marelas Pero bueno Ahí ustedes pueden cambiarla Pueden poner lo que Ustedes deseen Igual incluso Podrían quitarla Para ya tener un deck De 20 cartas Y así tener más probabilidad De sacar El mediocampista O la camiseta Desde turno 1 Pero bueno Veredicto del deck Obviamente está Mucho mejor Ya no se traba tanto Pero se va a seguir Trabando Por eso es la habilidad Del robo del destino Por si las dudas También recuerden que El contrato Te quita un poco Puntos de vida Así que Es más fácil Agarrar el robo del destino Y casi siempre Lo que va a hacer es Sacar tu bola Tornado Para asegurarlos O te casa Pero en caso De no sacar Mane inicial Y en caso De que no te hayan matado Poder sacar Poder iniciar combos Igual como siempre Recuerden que está La opción de Robar sentido Nivel bajo Ya que sí o sí Vas a robar Mediocampista Y ya con eso puedes Empezar a hacer combos Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Recuerden esto no fue Un deck free to play Esto es lo que es Lo que hay A huevo tenemos Que usarlo así A consejo Invertir en él No Al menos que te gusten Los UAs Si te gustan Los UAs Te vas a divertir Sí o sí Te puede llevar A reír de duelos Sí También te puede llevar A reír de duelos Porque tienes unos Ricos Otecas Pero bueno Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios También díganme Si les gustó Ver primero Las repeticiones Antes que la explicación Del deck O si prefieren El viejo estilo De desde un principio Ver la explicación Para saber Qué es lo que vamos a ver Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal SinoNecho Y nos vemos En la próxima Bye bye